Hola, ¿cómo están? Bueno, soy la doctora Keith Evelyn y en esta oportunidad les voy a dejar grabada esta clase de micobacteriosis en pacientes con VIH. Si tuvieron la oportunidad de escuchar la clase de tuberculosis, bueno, en esta clase van a ver que algunos conceptos van a ser similares. Bien, con respecto a la introducción de esta enfermedad, el género de la micobacteria está formado por más de 150 especies distintas, o sea, es muy amplio el género de las micobacterias. Se denominan globalmente micobacterias atípicas, ambientales o también llamadas micobacterias no tuberculosas, MNT, al grupo de micobacterias que son diferentes de la micobacteria tuberculosis complex y distintas a las micobacterias que causan la muestra. Como pueden ver, son varias, no hace falta que conozcan los nombres de cada uno, pero se las pongo para que tengan conocimiento de la gran diversidad que hay de estas micobacterias. Ampliamente están distribuidas en el medio ambiente, con distribución no uniforme y de acuerdo a las variaciones regionales. Con respecto a la clasificación fenotípica, tenemos aquellas micobacterias que son de crecimiento lento y aquellas micobacterias que son de crecimiento rápido. Dentro de las micobacterias de crecimiento lento, tenemos a las micobacterias, al complejo Mycobacterium avium complex, MAC, que incluye a varias, quizás las más importantes a tener en cuenta, es Mycobacterium intracelulares y Mycobacterium avium. Como pueden ver, hay muchas más. Después tenemos a Mycobacterium cansaci, que esta sí es muy importante, es la segunda micobacteria no tuberculosa en frecuencia en aquellos pacientes HIV positivos. Después tenemos otras como el Xenopi, Malmonense, Zulgai y Ulcerans. Y dentro de las micobacterias de crecimiento rápido, quizás estas tres son las más importantes en la práctica y en lo que uno puede ver que se ocasiona en clínica en los pacientes y que son los aislamientos más nombrados, que son Fortuitum, Chelolae y Abscensum. Bueno, acá pueden ver una tabla con las especies de las Mycobacterias de crecimiento rápido, ¿sí? Cómo se clasifican en no pigmentadas y pigmentadas. Acá están todas estas, como les dije, las más importantes y que les nombré anteriormente eran tres, pero pueden ver desglosada la gran cantidad de Mycobacterias que hay. Bueno, las Mycobacterias no tuberculosis son una causa importante de enfermedad, tanto pulmonar y extrapulmonar en los pacientes inmunocomprometidos. En aquellos pacientes que son inmunocompetentes, aproximadamente el 77% de la enfermedad es pulmonar, ¿sí? Mientras que en los inmunocomprometidos esta proporción ya va a variar, va a ser del 5% en pacientes HIV positivos a un porcentaje aún mayor en pacientes con otro tipo de patología inmunosupresora, como puede ser aquellos que tengan terapia biológica, ¿sí? O que se incremente aún más la incidencia en aquellas infecciones que son diseminadas, ¿sí? Y de piel y tejidos blandos. El Mycobacterium avium complex es un microorganismo habitual en el medio ambiente. El avium es el agente etiológico de más del 95% de los pacientes con SIDA, que han adquirido una enfermedad diseminada por estas Mycobacterias no tuberculosas. Estrécitamente por la Mycobacterium avium complex, ¿sí? Bueno, se estima que entre el 7 al 12% de los adultos han sido previamente infectados ya por estas Mycobacterias. El modo de transmisión, ¿cuál es? Bueno, es la forma inhalatoria, ¿sí? Por ingestión, o sea, por vía digestiva. Y también por inoculación cutánea. Son los tres, los tres modos de transmisión más frecuentes. Los convivientes o contactos cercanos con pacientes que tengan algún tipo de enfermedad por Mycobacterium avium complex, no parecen tener un riesgo aumentado de enfermedad, siendo esto, lo que quiero explicar, que la transmisión de persona a persona sería muy poco probable. La enfermedad por Mycobacterium, ocurre en pacientes VIH que tienen un recuento de CD4 menor a 50, ¿sí? La incidencia de la enfermedad por Mycobacterium en pacientes HIV positivos con grave inmunosupresión y en ausencia de tratamiento antirretroviral o quimio-profilaxis es del 20 al 40%. Sepan que la incidencia de esta enfermedad en los pacientes actualmente que tienen un TAR de alta eficacia ha disminuido mucho la incidencia. Bueno, justamente lo decía en esta diapositiva que viene a continuación. Donde la incidencia de la enfermedad diseminada sufrió una disminución desde la introducción del tratamiento antirretroviral con un nivel actual de 2,5 casos de enfermedad como la primera infección oportunista por 1.000 personas por año, ¿sí? Las personas con HIV también pueden presentarlas de manera asintomática, colonizando sus vías respiratorias, por lo que todo el puto que reporte el VAR, o sea, se acuerdan que es la tensión característica, que estos glicobacterium son vacilos a su alcohol resistente, también como la tuberculosis, ¿sí? Bueno, todas aquellas personas que reporten VAR en sus esputos deben idealmente recibir un seguimiento del cultivo y pruebas de sensibilidad a las drogas, ¿sí? Pero como concepto, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, es que un paciente puede ser un portador asintomático, o sea, que esté colonizando, sobre todo cuando nos referimos a la vía respiratoria. Entonces, todo paciente, lo vamos a ver después en el diagnóstico, siempre va a tener, va a estar jerarquizado, va a estar un esputo con una micobacteria, siempre que el paciente, obviamente, presente clínica y un estado de inmunosupresión grave o que no tenga tratamiento, varios pilares que nos ayuden o que nos orienten a pensar que esta micobacteria va a ser un patógeno verdadero y no un colonizante. Bueno, con respecto a Kansas City, ¿sí? Produce infecciones pulmonares con un patrón fibrocabitario similar, el de la tuberculosis, y con menos frecuencia, infecciones focales o diseminadas en pacientes con HIV u otra inmunosupresión. Bueno, con respecto a los sitios de infección frecuentes de los pacientes VIH, acá tenemos, este cuadrito es muy importante, ¿sí? Porque tenemos aquellas bacterias, micobacterias de crecimiento lento y rápido, ¿sí? Las que van a estar asociadas a cada sitio de infección. Por ejemplo, acá tenemos, podemos ver, el pulmón, ¿sí? Vamos a tener dentro de la micobacteria un anión complex, cualquiera de ellas, desde este complejo de micobacterias, ¿sí? Acá en Sassi, ¿se acuerdan que estaba fuera de la micobacteria un anión complex? O sea, tenía una entidad distinta, Xenopi y Malmoense, son las que mayormente podemos encontrar en el pulmón, y de crecimiento rápido a los SESUS, dentro de otros sitios la presentación donde está la diseminación de la micobacteria, donde vamos a poder encontrar los hemocultivos. Acá también tenemos escrito los que pueden estar, los que están en el crecimiento rápido, y después también piel y tejidos blandos, ¿sí? Quizás en la parte de piel y tejidos blandos puede cobrar un poquito más de importancia las micobacterias de crecimiento rápido. Nadie les va a pedir que sepan el nombre de cada micobacteria, pero bueno, esto es como ilustrativo, para que vean cuál predomina, cuál es más fácil a girar de acuerdo a la presentación clínica que tengamos en el paciente, ¿sí? Bueno, si bien hablamos que los sitios son, de acuerdo a la micobacteria que tengamos, el pulmón, ¿sí? O muchos otros sitios, ¿sí? Tener en cuenta que podemos encontrarlas, por ejemplo, en bacteremias que estén asociadas a catéter, las micobacterias también nos pueden dar cuadros de artritis, y osteomielitis, también infecciones cerebrales, ¿sí? No es lo más común, pero puede ser que también tenga esta presentación, peritonitis en aquellos pacientes que tengan diálisis, sinusitis, y bueno, y muchos otros sitios más. Esto es parecido a la tuberculosis, ¿sí? Como se vio en la clase, también puede abarcar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, en pacientes HIV, con inmunosupresión avanzada, que no tengan el tratamiento antirretrovirar, la enfermedad suele ser frecuentemente diseminada, con afectación multiorgánica generalmente. La sintomatología temprana puede ser a veces mínima, prevenciendo la detectibilidad de las micobacterias varias semanas después. Y por lo general, como dijimos que tiene una afectación multiorgánica, va a estar acompañado de síntomas de repercusión sistémica, ¿sí? Como puede ser fiebre, lo que sea sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga, y acá cobre importancia los síntomas gastrointestinales. Puede estar acompañado de diarrea y dolor abdominal, ¿sí? Entonces, muchas veces, en estos pacientes que la hacen, sinceramente, bueno, como podrán ver, las manifestaciones clínicas son muy similares a un paciente con tuberculosis, por la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, el síndrome de impregnación. Bueno, recordar que acá, cuando ya tenemos síntomas gastrointestinales, las micobacterias también las tenemos que pensar dentro del diagnóstico. Con respecto a los síntomas respiratorios, la clínica es variable, inespecífica, los pacientes pueden tener tos crónica, espectoración, fatiga, debilidad, disnea, fiebre, hemóptice, en algunas ocasiones, y pérdida de peso. La radiografía de tórax, podemos ver cavidades, de paredes finas, afectación pleural, infiltrado pulmonar, y el derrame pleural, en estas infecciones por micobacterias, es muy raro. Recuerden que en tuberculosis, tranquilamente, podemos tener un derrame pleural por tuberculosis. Con respecto a la linfadenitis, son nódulos reblandecidos, que tienen drenaje local, generalmente son unilaterales, como generalmente, pero también, tranquilamente, pueden ser bilaterales, con raro compromiso sistémico, donde podemos estar acompañados, de una radiografía de tórax, que sea totalmente normal. En las infecciones de piel, y partes blandas, de osteoarticular, los abscesos, vamos a ver en los sitios de punción, abscesos sobre traumas, o fracturas, son más frecuentes por micobacterias, de crecimiento rápido, como el prostitum y el abscesus, o el chenolae también. Y después tenemos otro tipo de micobacterias, así como el marinum, que puede provocar lesiones de tipo cústulas, en las extremidades, como pueden ser rodillas, dorso, manos o piel. O sea, recuerden que todo lo que sea, piel y partes blandas, lo más frecuente, es que sean las de crecimiento rápido, no descartando, igualmente, las primeras también de crecimiento lento. Bueno, después podemos tener afectación de la bursa, de las articulaciones, de osteoarticularitis, y también, con el mismo mecanismo del que hablábamos anteriormente, que estén asociados a inoculación por traumas, lesiones quirúrgicas, heridas por función, o inyecciones. Con respecto al laboratorio, algo general, puede estar acompañado de anemia, trombocitopenia, y aumento de grafal. En el examen clínico, recuerden que habíamos dicho que tenía repercusión sistémica, y puede tener compromiso multiorgánico, entonces, algunas veces, podemos ver que está acompañado de patomegalia, esplenomegalia, y las linfa adenopatías, que pueden estar localizadas a nivel paratraqueales, retropenitoneales, paraórticas, o periféricas también. Bueno, el principal problema que se plantea en la práctica clínica, muchas veces, es establecer si estos patógenos son contaminantes, colonizantes, o patógenos. Entonces, siempre cobra mucha importancia la identificación, ¿sí? Mediante los cultivos, ¿sí? Y técnicas bioquímicas donde podamos identificar la micobacteria. Ya que hay algunas que están más asociadas a ser contaminantes del agua, entonces quizás en algún paciente que no tenga clínica, que tengamos un aislamiento de una micobacteria, que sea para alguna cuestión ocasional, donde no estábamos sospechando el diagnóstico ni buscando una micobacteria, tenemos el aislamiento de alguna, el paciente está asintomático para esa patología que estamos pensando, bueno, de acuerdo a la, justamente a la identificación que estaba hablando recién, el microorganismo que crezca, ahí podemos diferenciar si es un contaminante o un patógeno. Y después recordar que Kansas City y el Sulgai son patógenos por lo general en la gran mayoría de los casos. Bueno, entonces ahora metiéndonos en el diagnóstico. Como habíamos dicho, estas micobacterias son vacilos ácido-alcohol resistente, ¿sí? Entonces en una primera muestra, si hacemos un examen directo, podemos tener el VAR que nos puede orientar. El diagnóstico se va a basar en aquellos hallazgos clínicos compatibles con la enfermedad, conjuntamente con el aislamiento de la micobacteria, en hemocultivos, ¿sí? O también podemos hallarla en cualquier otro tipo de órgano, como pueden ser los médulos linfáticos, en la médula ólea, o cultivos de otros tejidos o fluidos. Recuerden que el cultivo de esputo o el cultivo de materia fecal para micobacteria un avión cómplex en ausencia de otros elementos va a ser insuficiente como una evidencia diagnóstica. Los hemocultivos, en cambio, establecen el diagnóstico en el 86, al 98% de los casos, ¿sí? Que tenga con MAC diseminada. En un paciente con bacteremia por MAC, el primer cultivo tiene una positividad del 91%, incrementándose a un 98% con la segunda muestra. Por lo cual, acá se queda reflejado que tenemos que tomar por lo menos dos hemocultivos. Después del método de cultivo preferido, incluye lo que es la lisis de leucocitos en sangre periférica para liberar aquellas micobacterias intracelulares, seguido por inoculación en un medio sólido o en un caldo radiométrico. El tiempo de detección va a variar de acuerdo al estudio que, perdón, al cultivo que utilicemos, ¿sí? Entre 6 a 12 días y entre 15 a 50 días cuando utilizamos los medios sólidos. Después tenemos otros tipos de diagnósticos que nos ayudan, que son las ondas de DNA, ¿sí? Técnicas moleculares para identificar especies de una manera rápida dentro de las dos horas, siempre y cuando hayamos tenido un crecimiento bacteriano por un cultivo previamente. Después habrán escuchado del maldito, ¿sí? Es una espectrometría de masa, ¿sí? Lo que va a medir van a ser proteínas de las micobacterias y poder ayudar a la identificación, aunque no siempre se puede lograr la identificación, por eso el cultivo siempre es prioritario en este tipo de patógenos. Como recuerdan, es en la tuberculosis. a partir del cultivo, uno que tiene la identificación, después es donde puede hacer la sensibilidad a las drogas, por eso siempre es la herramienta principal en el diagnóstico. Y después tenemos las técnicas por PCR, ¿sí? que también nos permiten detectar micobacterium avium complex. Y después las biopsias, ¿sí? Las biopsias de cualquier tejido, ¿sí? De cualquier sitio normalmente es féril, nos van a ayudar al diagnóstico. Bueno, acá pueden ver algunas imágenes, ¿sí? Acá tenemos en la primera que está arriba a la derecha una enfermedad nodular por micobacterium avium, ¿sí? Donde se ve muy bien el campo pulmonar medio derecho, el nódulo y el de abajo donde se ve una imagen cavitada, ¿sí? Después tenemos acá en el medio imágenes de lesiones en la piel, la primera que no se entiende mucho es el brazo, ¿sí? Derecho de una persona con estas lesiones, hay una lesión en la mano y después a nivel de la linfa de mitis, todo lo que sea compromiso ganglionar, que habíamos hablado que en general eran unilateral, que se podían reblandecer y tener su curación, esa es una de las imágenes y abajo es una imagen donde ya está cicatrizado, ¿sí? Ahora vamos a ver tratamientos, pero como tanto la tuberculosis son tratamientos largos donde los pacientes quedan con secuelas generalmente tanto a nivel por ejemplo que todo lo que tenga que ver con la cicatrización de la piel, ¿sí? de las dos drogas es quizás el mejor escenario en un paciente que no esté tan severamente inmunosuprimido donde podamos optar por estas dos drogas, ¿sí? Pero muchas veces vamos a tener que sustituir, perdón, sustituirnos a drogas. Entonces, aquellos pacientes que tengan una inmunosupresión avanzada con CD4 menor a 50, una alta carga de micobacterias en ausencia de un tratamiento antirretroviral efectivo, acá sí, debemos considerar y de hecho en la práctica diaria es lo que hacemos, ¿sí? Utilizamos tres drogas y la tercera droga que vamos a usar puede ser la rifagutina, ¿sí? o la rifampicina que acá no la puse pero cualquiera de las dos, ¿sí? Un amignoglucócido también, por lo general amicacina o streptomicina o una floquinolona como puede ser levofloxacina o moxifloxacina y bueno, como habrán, recordarán en la clase de tuberculosis que todo lo que es la rifagutina o la rifampicina tener en cuenta las interacciones medicamentosas con los tratamientos antirretrovirales, ¿sí? ¿Y cuánto es la duración del tratamiento? Prolongado como una tuberculosis también, ¿sí? Acá, una infección diseminada por una micobacteria un mínimo de 12 meses tiene que tener, ¿sí? Bueno, puede ser suspendido el tratamiento en aquellos pacientes con tratamiento antirretroviral eficaz que alcancen durante más de tres a seis meses su presión virológica y que tengan CD4 por arriba de cien células. En este escenario pasando esos 12 meses ya podríamos suspender. Obviamente siempre acompañado de una respuesta adecuada clínica y si no tenemos una buena respuesta clínica deberemos pensar siempre la resistencia y ahí, bueno, tendremos que cambiar el tratamiento y prolongar el mismo. Digo un mínimo de 12 meses porque esto nos puede llevar más, ¿sí? 18 meses hasta incluso a veces 24 meses que esos casos van a ser aquellos pacientes que les cueste aún más tener una supresión virológica, ¿sí? Que partan de CD4 muy bajitos que estén muy deteriorados inmunológicamente entonces en este caso no puede llevar un problema. Bueno, con respecto a la profilaxis primaria, ¿sí? En los pacientes VIH. Bueno, para adultos y adolescentes quien inician un tratamiento antirretroviral inmediatamente, ¿sí? Y que parten de unos CD4 adecuados, bueno, la profilaxis primaria no va a estar recomendada. En los pacientes que no reciben tratamiento antirretroviral o se encuentren virémicos, o sea, que presenten un fallo virológico con un tratamiento antirretroviral pero no tengan opciones de cambio para lograr una supresión, van a tener que recibir la profilaxis, ¿sí? Que va a ser con, lo nombramos más adelante, con acitromicina. Y van a discontinuar esta profilaxis primaria, ¿sí? Si el paciente parmintana es indetectable y con CD4 arriba de 100 células por más de 3 meses. La droga acitromicina o claritro, volvemos a lo mismo que para el tratamiento, preferimos la acitromicina por la posología que tiene esta droga y bueno, como alternativa pero ya sería una categoría B1 podría ser la rifauntina. Y no se recomienda, ¿sí? En mujeres y adolescentes que estén embarazadas. Así que bueno, como conclusión de la profilaxis primaria, entonces, también tiene que ver con la epidemiología y con la incidencia que hay de micobacteriosis atípica, ¿sí? Entonces, hoy en día en aquellos pacientes que inician tempranamente un tratamiento antirretroviral, como les decía, y no tengan un deterioro inmunológico tan severo, ¿sí? Podemos no necesitar la profilaxis con acitromicina para cubrir este tipo de enfermedades. Y si la vamos a usar, bueno, siempre el nivel de corte va a ser 12 de 4. Menos de 50 va a ser la indicación. Acá, como en grande pueden ver, la profilaxis primaria no provee un beneficio adicional en pacientes que comenzaron con tratamiento efectivo, ¿sí? Traducido, esto quiere decir, en supresión viral. Bueno, y otro concepto importante que siempre tenemos que descartar antes la enfermedad diseminada mediante cultivos de sangre periférica antes de iniciar una profilaxis, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el monitoreo de la respuesta y los efectos adversos? Bueno, lo que vamos a hacer cuando un paciente está bajo tratamiento, nuevos hemocultivos entre las semanas 4 y 8 de iniciado el tratamiento solo en los que no tuvieron una respuesta clínica al tratamiento inicial, ¿sí? La mejoría clínica que puede ser a veces la defervescencia de la fiebre, ¿sí? Y la respuesta a la carga micobacteriana en sangre o tejido puede ser efectada dentro de los 2 a 4 semanas luego de la terapia apropiada. Los efectos adversos que por lo general están asociados a los macrólidos que veníamos hablando acitromicina o claritro van a ser las molestias gastrointestinales el sabor metálico la alteración del hepatograma reacciones de hipersensibilidad pueden exacerbarse si se combinan aún más con rifabutina o rifanticina ¿sí? Y recordar que la dosis de claritro por arriba de un gramo día ha sido asociada con aumento de la mortalidad por lo que no debería usarse esta dosis. Ajustar dosis si es necesario si se va a usar rifampicina o rifabutina recuerden que estas drogas se asocian al peso del paciente y tener en cuenta también el síndrome de reconstitución inmune que ya lo vimos en tuberculosis es exactamente lo mismo aquellos pacientes que inician primeramente esta terapia y después uno inicia la terapia antirretroviral recuerden que al recobrar la respuesta inmunológica pueden exacerbar los síntomas de la enfermedad simulando un empeoramiento y bueno los medicamentos que vamos a usar son los AINES ¿sí? y a veces tenemos que recurrir a los tópticoides también ¿cuál es el tratamiento ante el fallo? bueno primero tenemos que saber definir qué es fallo fallo va a ser la ausencia de respuesta clínica y la persistencia de micobacterias en sangre luego de 4 o 8 semanas de tratamiento vamos a tener que repetir siempre los test de susceptibilidad para los macerólidos ¿sí? para ver si hay recaídas el nuevo esquema va a tener que contar al menos con dos drogas nuevas ¿sí? que no hayamos usado en el primer esquema las cuales tienen que ser obviamente susceptibles en el cultivo generalmente acá se prefieren ribafagutina o rifampicina vuelvo a repetir si es que no la utilizamos un aminoglucoside inyectable como puede ser amicacina o streptocicina o levostroxacina o moxicloxacina con respecto a la profilaxis secundaria ¿sí? en aquel paciente que estamos tratando la infección y a ver cómo seguimos bueno el riesgo de recurrencia por un micobacterium avium complex es baja en los pacientes de VIH que realmente han completado el tratamiento por 12 meses a que se separen en un escena sintomáticos y presentan un aumento consistente en su CD4 arriba de los 100 células o de milímetro cúbico por más de 6 meses luego de iniciar el TAR recuerden que todo este que es el mejor escenario es baja la recurrencia ¿sí? entonces en este escenario sería razonable discontinuar el tratamiento o sea ya no seguir más con la droga se recomienda la reintroducción de la profilaxis en aquellos pacientes que no logren encontrarse indetectables y que su CD4 hayan descendido ¿sí? y hayan bajado si en un momento estuvieron por arriba de 100 hayan descendido nuevamente y en las embarazadas ¿sí? que tengan que tener una terapia de mantenimiento crónica bueno acá se sugiere acitromicina y etambutol bueno todo esto que veníamos hablando entonces era el tratamiento de Mycobacterium avium complex ahora tenemos como les había adelantado algo distinto para el Mycobacterium cansace recuerden que era por lo general el que tenía mayormente localización pulmonar bueno acá ¿qué es lo que va a cambiar? acá sí pueden ver de entrada la asociación de las tres drogas o sea el tratamiento de erección pasa de pampicina 600mg día más etambutol 15mg kilo día más isoniazida ¿sí? entonces acá lo que ven que estamos agregando es la isoniazida como tercer droga la duración igual que la que estábamos hablando mínimo son 12 meses en pacientes donde el cansaci es aislado en sitios no estéril no podemos repetir esto como puede ser el esputo ¿sí? y en ausencia de evidencia clínica y radiológica no debemos iniciar un tratamiento ¿sí? expectar y ver qué está pasando el tratamiento para la enfermedad diseminada debe ser el mismo que para la enfermedad pulmonar o sea las tres mismas drogas y una opción para tratar a los pacientes que están recibiendo tarde que no sea compatible con rizampicina es sustituir estas por un macrólido o una quinodona ¿sí? bueno y la profilaxis primaria y secundaria no está indicada muy bien no bueno acá es un cuadro muy muy extenso donde pueden ver todo el tipo de micobacterias que tenemos con los tratamientos ¿sí? la duración de los mismos que a veces se puede extender un poco y algunos comentarios y algo que que no no lo agregué pero que es muy similar a lo de la tuberculosis ¿sí? es cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral bueno es el mismo escenario que la tuberculosis por lo general en ese paciente naiv HIV que hacemos un diagnóstico sospechamos una micobacteria como enfermedad oportunista y aún no iniciamos el tratamiento antirretroviral el mejor escenario es primero iniciar el tratamiento para la micobacteria y entre las dos y ocho semanas iniciar el tratamiento antirretroviral y otra diferencia que por lo general se recuerdan que en tuberculosis uno puede tranquilamente hacer una infección por micobacteria en tuberculosis estando con un tratamiento antirretroviral de alta eficacia y con bueno CD4 bueno acá eso se aleja un poquito con respecto a las micobacterias no tuberculosas suelen presentarse cuando el paciente tiene bajo CD4 y no mientras está suprimido biológicamente con un buen nivel de CD4 así que bueno espero que haya sido de utilidad cualquier duda ya tienen mi mail y me pueden escribir si hay alguna duda que no si hay alguna duda no si hay alguna duda